Nuevamente se presentó un homicidio mediante la modalidad de sicariato en zona urbana de Sonzón. Los hechos ocurrieron en el barrio San José. Según las autoridades de policía, por ahora no se tiene conocimiento de quiénes son los autores materiales del hecho delictivo. Los hechos acontecidos en el fin de semana pasado inician con un relevo de la patrulla de cuadrante en la jurisdicción. Pasados diez minutos aproximadamente se recibe el llamado de la comunidad donde manifiestan haber escuchado unos disparos en el barrio San José. Por lo cual el cuadrante hace pues llegar al lugar en mención donde encuentran en una vivienda en su garaje usado como taller mecánico el cuerpo sin vida de un ciudadano ultimado con varios disparos. A partir de esto el cuadrante solicita el apoyo de las unidades policiales que se encuentran apoyando esta noche para el cierre de establecimientos. Nos dirigimos al lugar de los hechos buscando a los victimarios a partir de las características brindadas por la comunidad. Cabe notar que esta información nos la dan mucho tiempo después de que las unidades policiales llegan al sitio por lo que dificulta la labor de búsqueda y localización. Sin embargo se realiza como el plan de buscar por todas las salidas del municipio las características que los ciudadanos manifiestan. Hasta el momento el motivo de este homicidio es materia de investigación por parte de la CIGIN. Esperamos dar pronta claridad a los hechos con los responsables. Sobre el ciudadano que estuvo perdido por varias horas en el municipio, la comandante de estación Natalia Guevara brinda la siguiente información. Efectivamente la semana pasada también fuimos incluso partícipes de la búsqueda de un ciudadano sonzoneño que se encontraba desaparecido. Gracias a la información de la comunidad logramos pues dar con su paradero encontrando su cuerpo sin vida que es materia también de investigación. Bueno durante la semana pasada se realizaron tres capturas. Una captura en flagrancia por el delito de hurto, un ciudadano que pues estaba se encontraba hurtando elementos de un local comercial. Una captura por orden judicial por el delito de hurto y una captura en flagrancia por fraude a resolución judicial o administrativa. Entonces digamos que estas tres actividades operativas son las relacionadas para la semana anterior. Finalmente desde la estación de policía se hace un llamado a la comunidad que ante cualquier hecho delictivo o sospechoso es fundamental informar oportunamente al número del cuadrante el cual es 321-841-2620. ¡Gracias! ¡Gracias!